¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos jugando Minecraft y pues va a ser una especie de serie nueva en este canal, claro. Pero como pueden ver es la versión de Xbox porque no nos alcanza para una de PC normal, así que estaremos jugando a Xbox y ya dirán, oh que chafa eres. Pero pues sí, mientras para, para meter algo nuevo. También, sí ya sé, de la calidad de los videos es pésima cuando hago esta especie de gameplays. Por ejemplo aquí estoy grabando una televisión, ni en una pantalla, ni en una televisión normal. Y pues ya, ya se imaginarán lo que cuesta grabar con, con estas teles y con la cámara que se tiene. Pero bueno, así lo vamos a seguir dando si ustedes quieren y, eh. Y vamos a usar una capturadora para 360 más adelante, claro. Solamente si se suscriben y si tenemos mucho público aquí, si comparten los videos también me ayudarían muchísimo. Y pues que más gente conozca esto amigos para que vayamos creciendo más de lo que debemos crecer así con este tipo de videos. Entonces, pues sí, ya voy a mejorar la calidad de los videos, espero. Y vamos a meterle más cosas a este canal. No solamente se van a ver este tipo de gameplays, todos chafas. Pero se va a ver este, jugadas de fútbol tal vez. No sé, recomendaciones para algo así, como quisiera cocinarlo, no es cierto. Pues, no sé, se va a hacer algo diferente aquí a este tipo de gameplays. Pero ya le vamos a ir cambiando y vamos a meter bastante contenido a este canal para ya entrarle duro. Pero recuerden, no va a servir si ustedes no se suscriben y si no recomiendan los videos. Pero bueno, pues empecemos con esto, ya saben. Lo típico de Minecraft va a ser bastante, bastante corta esta serie. Y pues como no he jugado desde hace mucho, y es mi segunda vez creo, que juego Minecraft de Xbox. No le sé muy bien, la verdad. Soy un noob en esto. Oh, mira una oveja. ¡Hola! Y, pues sí, vamos a estar haciendo lo que podamos aquí. Pero bueno, ese no es el punto. La verdad es muy diferente, porque creerán que yo estoy acostumbrado al Pocket Edition. Dirán, qué pobre eres, que no puedes ni para una computadora y comprar el Minecraft de computadora. Pues sí, así es, soy pobre. Pero bueno, ese ya entre nosotros, amigos. Ahorita nos vamos a concentrar en esta especie de serie. Y ya van a venir otros videos de Minecraft. Si así gustan y quieren. Ahora ya estoy descubriendo los... Oh, no se puede. Ok. Es otra... Rayos. Madera. Oh, sí se puede. Bueno. Como les iba comentando otra vez. Soy nuevo en esto. No crean que soy un experto en Minecraft. No, no lo soy. Para nada. No me considero ni bueno. Ni bueno, solamente soy un tipo X. Y así están las cosas. Pues bueno, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. A ver, vamos a hacer una de estas cositas que necesitamos. Una espada. Bueno, si no. Mejor no. Ahí es tu frase. No, 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 no. Solo lo queremos, queremos. Bueno, vamos a seguir cortando por aquí. También, como les había dicho hace mucho tiempo, que íbamos a seguir, o iba a subir un video de... Del grande favoro 5. Pues no, no se puede. Por lo mismo de la calidad, que se me dificulta bastante acomodar la cámara y todo eso. Y encontrar un ángulo que no se refleje, que se vea bien y se escuche bien. Y aunque lo hagan, no sale como yo quiero. Pero bueno, así sirve de algo. También vamos a hacer un unboxing de cosas. Si es que podemos, claro. Por ejemplo, próximamente vendrá un unboxing, como vieron del disco de Eminem, el Marshall Mathers. En lo personal me gusta muchísimo Eminem. Nada más. Van a decir, bueno, ¿y a mí qué me interesa eso? Pues nada más de para que lo sepan. Y oh, miren al cerdo. Vamos a matarlo. Una oveja. Nieve, nieve, desierto. Obviamente antes de hacer esto y de grabar así a lo loco. Me puse a jugar en este mapa, no hice nada. Y me dicen que se pueden hacer tranzas aquí en... Se puede poner en creativo y en supervivencia como en la computadora. Y no sé cómo, la verdad. Así que no haré eso porque todavía no sé cómo. Y cuando ya sepa cómo, no, no lo haré porque se me hace muy... Muy estúpido. Muy estúpido, la verdad. No sé cómo, la verdad. Sí, vamos a picar. o no como yo quiero, porque no les dedico el tiempo, así que sigamos a ver esto del Minecraft, salta, 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 la verdad me aburre bastante, hay un cierto con el que me aburro muchísimo y dejo de jugar y digo, rayos para que lo compre, pero bueno gente, vamos a esperar, a ver que se me ocurre, aquí están, ok, picamos, 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 lo que me da risa de esto es la versión en la que viene en español, es como español, no es español castellano, es español, español español, ustedes ya saben, y que si pico de madera en vez de picota o algo así, o al revés, por ejemplo, estaba viendo las versiones de Pokémon, X y Y, que venían, en vez de Shinies venían, ¿qué? ¿cómo venían? venían Pokémones resplandecientes, no me acuerdo bien, pero una palabra así, y me dio mucha risa, hasta la comenté y dije, oye son Shinies, porque un tipo la comentó así, bueno, a mí que me importa, pero pues les comparto un poquito de mi vida, ¿no? pam pam pam, vamos a poner esto aquí, y ya, pam pam pam, unos cofrecitos, una puertita, ahí está, tenemos picos señores, como les he repetido, esta serie iba a ser muy, pero muy corta, van a ser que, tres capítulos, cuatro, de hecho no tenemos un propósito así para esta serie, eso sí, nada más para, contenido del canal, para que ustedes digan, no estoy aburrido, vamos a ver, un video aburrido de este tipo, hay para que lo chequen, pues sí se van a hacer, obviamente, este, reviews de cosas, este, como al principio del canal, de tenis, como los Hypervenom, te van a ver hilos, tiempo, Lightbone, se van a ver, pero de nuevos tenis, que sean diseños diferentes, porque ahorita nadie tiene que estar sacando los mismos diseños, solamente que en diferentes colores, dirán, es lo mismo, sí, sí es lo mismo, pero los colores son diferentes, y llaman la atención, entonces, hasta que salga un modelo bastante diferente a los demás, será cuando los compren, y haga video de esos tenis, o algo que esté de moda, no sé, un juego muy esperado, o una consola, que sea muy difícil, o algo así, será video de, es un review, la verdad me aburre muchísimo esta versión de Xbox, porque tienes que mover la flechita, y así buscarle, y el de computadora es lo mismo, pero veo muy lejano hacer un gameplay de computadora, porque no tengo computadora para Minecraft, y menos tengo el Minecraft, entonces, es una meta, tener el Minecraft de computadora, pero bueno, nos vamos a, a divertir con esto un poco, aunque me burra, y vamos a cocinar esto, para empezar aquí bien, bien todo con salud y vida, y bienestar, ¿no? Viendo ahorita el formato del video, se ve espantosamente horrible, por las reyes de la televisión, les digo, es una televisión muy, 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 muy vieja, pero sirve de algo la televisióncita, quitamos esto, si no se puede, ahí está, y ahí está, eh, 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 hasta ponemos aquí algo, y ahí está, listo, ya tenemos nuestro refugio temporal, que tal vez será nuestra casa permanente, y tendrán unos, ¿qué? dos capítulos, tres capítulos, los que va a haber en esta miniserie, y el nombre de la serie será, vamos a ponerle, serie de Minecraft, de YouTube, no, muy original, no, 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 hay que ponerle otra cosa, una serie normal, oh, miren, luego iremos allá, oh, un cerdo, ahí está, oh, vaya, una serie normal de Minecraft va a ser esta, se va a llamar serie cotidiana de Minecraft, ya está el nombre, bueno, vamos a ver aquí, ¿qué es esto? ¿es carbón? Oh, miren, encontramos un esqueleto, no tengo armadura ni nada, así que vamos a darle en la torre a este tipo, también me di cuenta y me acabo de dar cuenta de la experiencia, pero bueno, va a ser bastante difícil que juntemos experiencia, y miren, hemos encontrado, oh, ya, como dice, lo cual es carbón, y eso me da risa, te da experiencia esto, vaya, ya, que gracioso, que complejo es esto, miren, tan mala es la calidad de esto que se ve algo al fondo, que se pueden notar, por la oscuridad de la pantalla, del juego y la mala cámara que tengo, y pues así va a ser todo esto, entonces, vamos a ver que más agarramos, por aquí no, 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 sino de noche, Dios mío, no sé cómo es aquí la noche, dicen que, que, que es normal, no es tan, tan acá, tan, tan rifada como en la computadora, obviamente no se puede comprar, pero bueno, vamos a ver que hacemos aquí, mientras, que podemos craftear, craftear, no podemos, a ver dónde le encuentro, no, no se puede, o sea que no me sirve, ok, no me sirve, rayos, vamos, oh, ya encontré, ya encontré, claro, 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 perfecto, vamos a ponerlo como combustible, estúpidamente ahí, pensé que no me servía, pero sí me servía, y lo tiré, pero como soy bien inteligente, y no busco bien, luego todo al momento, tiene que salir a la primera, pues así quedó, pero bueno, así que vamos a dejar el capítulo, amigos, nos vemos a la próxima, bye, una araña, suscríbanse y compartan los videos.